La Escuela de Arte Dramático 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 expresión corporal que es obviamente sin textos, lo cual es más complejo ya que tenemos que empezar toda una historia solo con movimientos y es una gran prueba para nosotros y desde luego pues esperamos tener otros desafíos que ya estamos haciendo. Cuéntame vos esa experiencia de la que me habla Pablo, es su nombre, de la que me habla Pablo de esos montajes aquí, ese público porque me imagino que aunque sea un público pequeño y aunque sea aquí encerraditos pero igual la misma adrenalina, es la misma pues, entonces si me contaste un poco. Siempre han sido montajes de pequeños formatos, pero han sido bonitas experiencias donde vas aprendiendo poco a poco y en medida vas creciendo como teatrista o como teatrista, como el fin que estés aquí, es muy bonita la experiencia para ser humano o como vas a actuar. Y sin duda alguna las mujeres no nos traicionan lo que son los nervios, ¿verdad? Entonces también vos contame cómo es eso, cómo te expones ese apoyo al público. Los profesores en primer lugar creo que es el que se llevan aquí como se dice el mérito porque con los consejos que ellos nos dan y la confianza nosotros nos podemos presentar ante un público y en tan teoría y todas esas cosas nosotras tenemos que estar. Muchas gracias a ustedes señores actores, es un privilegio para mí estar en medio aquí de muy buenos actores que próximamente vamos a estar viendo en montajes muy grandes en todos los teatros del país probablemente y ustedes pueden seguir viendo mucho más acerca de lo que es la Escuela de Arte Dramático siempre aquí en su programa Desde Mi Tierra. Desde Mi Tierra Desde Mi Tierra